San Diego, California, tierra de hombres. Anduve poco malo en la semana, no trabajamos, no trabajé mi pinche caballo, ni carnes asadas, me le dieron ahí una andada a los niños. Total, el último video lo dejamos con freno de patas y ya nada más señalándoles, enseñándoles cómo es ya una mano, ponen su soga. Quienes quieren hacer una mano cada vez van a ir recortando más su rienda con la soga, para que después la soga ya no le sirva, pero al inicio la soga llega primero y después el freno, con los días se va educando su mano y sus piernas van recortando las riendas. El que lo quiere hacer sin mano, sin rienda, cada vez va a ir alargando y usando la soga, hasta que pueda hacerlo sin riendas. Pero para nosotros esas son vueltas sencillas, elevadas, sacando la cara, dando vueltas con movimientos sin importarnos. Ahora vamos a seguir porque estos caballos también van a ir a un Futurity de Ragnar Horse, de rienda y se ocupa pues un nivel más elevado de vueltas, donde haya reunión, donde no haya contacto, donde el corbejón se meta, que el caballo se reúna, que tenga ritmo y cadencia y estamos a muy buen tiempo, pues nos queda año y medio. La base para esto es el poder traer esta flexión y que venga con mi pierna o no hay buen la cara de todo el caballo, porque la rienda de adentro es la que va a decidir qué tan abajo la cara, qué tan metido el pescuezo. Entre más reunido haya, más va a tener que elevar el caballo, porque ahora sí no va a poder extender las manos, ya ve que los dejan elevados, puede brincar el caballo libre, porque no pasan las cascos por enfrente de la nariz, pero conforme vayamos trayendo esa nariz, el casco va a tener que venir recortándose y yéndose hacia arriba. Esa es la diferencia de una vuelta sencilla a una vuelta con reunión, que son las difíciles. Para esto tiene que el caballo también empezar a meter el corbejón hacia adentro más y bajarlo y poner más peso atrás y bajar la cara, no brincotear y empezar a abraciar, entonces van a ser sus primeros pininos. Lo mismo al otro lado. Quiero que venga, que venga todo el caballo, ya sea que ayuda de mi pierna, tan sencillo ahí como ya empezó a dar vuelta, tiene habilidad este cabrón. Entonces vamos a empezar a reunir. Conforme vaya, es nuevo para el caballo esto, se los repito, porque no son las vueltas ya suelto y ver a la vuelta como quieras. Es muy probable que el caballo se empiece a querer salir para atrás, lo vamos a dejar mientras tenga ritmo y movimiento. Con los días va a ser. Ahora, las reuniones y los movimientos son hacia arriba. Si fueran ustedes de los que reunieron así, van a tener más trabajo porque después con la rienda a una mano no van a poder reunir para atrás. Se reúne hacia arriba para que desde ahorita su flexión sea aquí arriba, a los dos lados y ya de flexión venga la rienda. Si el caballo me da poquitos abajo, suelto la cara. Mi mano izquierda y mi pierna le está diciendo que dé vuelta. Ya que está, me voy a venir recortando poquito. Al recortarme, pierdo la vuelta. Se lo agradezco ahí. ¿Se está metiendo abajo, Juan? Sí. O nomás yo siento. No, no, no. Está bien quebrado abajo. Sí. Entonces queremos empezar a quebrar ese corbejón. Mismo corbejón que vamos aquí, lo vamos a empezar a hacer fuerte porque las paradas que le hemos dado al caballo ha sido también como para meterlo a un patinadero. Ya puede irse patinando. Pero queremos todavía darle más fuerza. Hasta fin de año lo vamos a meter a que aprenda a patinar, no a parar. Entonces, en estas vueltas va siendo fuerza para que ahora que empecemos a trabajar carreras, a parar, tenga músculos. Nos va a llevar dos, tres meses probable. No importa lo que nos diera hasta que se sienta fuerte para que pueda entrar bajando la cola y haciendo toda la fuerza en la babilla, no en el corbejón. Ahorita paran en los corbejones. Pero si hay poquito pesado de tierra, salen las patas. Bueno, pero esa es otra. Vamos a la vuelta a la izquierda. Primero voy a ver si con esta viene sola. Sí, suelto. Da para abajo. Eso es lo que ocupo para empezar a trabajar la vuelta al spin. Entonces, acuérdense, la mano de afuera hace el impulso. La otra cuide la cara. Sí, ya una vez que tengo esa vuelta empiezo a levantar poquito mis manos. Ahí es donde la levanté. Que es de poquito, es mucho para él. Pero lo ayudo con la rienda de adentro. Vamos. Más que nada. Más que nada. Más que nada, lo que queremos ahorita es nada más empezar a bajar el corbejón, poner ese peso atrás, que es lo que va a ocupar también para los medios lados. Me gustó el lado. Ahora lo voy a tratar de hacer terminar en una mano. Vení, traerlo y si puedo quedarme ahí. Ven ahí donde se golpea poquito. Cuando siento ese golpecito, ¿qué me dice? Que se está yendo para atrás mucho. Entonces, enderezo poquito y ahí me quedo. Quiero cara, trabajo bajo la cara, meto impulso. Salgo, je, 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 je. ¿Oh? Estamos. Entonces, no hay que ser exigentes con él. Son movimientos nuevos. Voy a hacer el otro lado, si me lo da. ¡Ay, pelado! ¿La ves acharrado? El lado derecho, los últimos eran para arreglarte, ¿se acuerdan? Entonces, ahora, bajar la cara. Bajar la cara. Bájame la cara. Bájame la cara. Bájame la cara. Bájame la cara. Eso. ¿Dónde me la baja? Suelto. Me olvido de la vuelta, ¿sí? Lo traíamos elevado. Cuando sintió que era la vuelta, quiso levantarse. Por eso es que lo traemos con el snafu. Vamos a empezar de nuevo. Voy a volver a ponerlo en la misma situación. Hasta ver que se le borre eso. ¿Qué tengo que hacer? Flexionarlo una o dos veces. Flexionarlo una vez, otra vez. La próxima vez viene así de blandito. Ya también le está saliendo lo garañón. Ya que me da la cara, lo invito con la de pescuezo y la de adentro. Se queda cuidando ahí. Muéveme los hombros, cabrón. Muéveme los hombros. Sí, no me gustó porque me tuve que quedar con la pierna que tal, se me está apagando. Entonces, el lado izquierdo me gustó mucho. Entonces, aquí suave, lo voy a sacar de su lugar. Sin la pierna. Y me estoy diciéndole caballa, mi mano derecha, tomándole la cara. Ahí estoy, ahí estoy. Poquita pierna, y ahí me quedo. Entonces, lo que me dio poquito problema, lados. Esto es como si fuera su primer día porque, les digo, no se trabajó en la semana. No crean que soy buchetero del último video. Lo dejamos. No lo he montado. Entonces, esperaba yo que se me levantara más. Por eso les hacía yo. Y lo esperaba por el lado izquierdo. Y ahora fue el derecho. Pero, ya no lo meto al lado. Ya nada más. Le doy las gracias. Quiero más confianza. Ahora, mi mano de adentro le está pidiendo la flexión. La de afuera perpendicular. ¿Sí? La mano de adentro, flexión. La de afuera perpendicular. Para que después en esa perpendicular, tenga que entrar a la vuelta. Ey, 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 ey. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mañana, espero empezarlo aquí. ¿Sí? Que eso, que se me quede ahí abajo. Y ahí si ven a Marcos Cabrera, le dicen que me mande un pecho pretal porque como se meten aquí las riendas y cuando estoy trabajando, ¿ven ese problema? Este, él es el que hace las monturonas chingonas esas de Long Star. Y ocupo un pechito pretal de ladito para que evitar que esto se meta al sudadero de esta manera y no se me atore, que fue lo que me pasó. ¡Saludos, Long Star!